Te recuerdo así, tu pelo en libertad, y el oriente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote al mirar, inintocable, inaccesible, irreal, irreal. Brilla como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un otro sin domar. Te recuerdo así, jugando a enamorar, vanidosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo así, amando sin amar, impasible, imposible de alcanzar, y alcanzar. Brilla como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un otro sin domar. Brilla como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un otro sin domar. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un otro sin domar. Brilla como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Adiós.